Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Maquillarte Más, espero te encuentres muy bien. Hoy vamos a hacer un maquillaje de fantasía, como podemos ver vamos a comenzar un poquito más rápido porque es un maquillaje que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Lo primero que vamos a hacer es un maquillaje de ojos sencillos que va a llevarnos tres tonos aproximadamente, entre tonos cafés, azules y turquesas, porque la inspiración en este vídeo va a ser un maquillaje de pavo real en fantasía sobre el escote. Primero, como siempre les he explicado, un tono de transición y después vamos a hacer un pequeño corte de párpado con este corrector de la marca Sacha Cosmetics. Utiliza un pincel que tenga una punta redonda y luego vamos a colocar o aplicar un tono amarillo. Este tono amarillo no era tan pigmentado, así que me tocó compactarlo con el dedo, pero si tienes uno mejor estaría bien. Vamos a aplicar en el centro del ojo esta sombra en crema de la marca Amor Oz y posterior lo vamos a ir corrigiendo la ubicación con un pincelito plano. Vamos a tomar un tono azul turquesa que sea con shimmer si puedes o mate y vamos a ir continuando lo que es el maquillaje de nuestro párpado móvil. Luego vamos a tomar otro color azul. Un poquito más intenso. Y lo voy a tomar de esa paletita de la marca Maybelline, que es de sus cuartetos. Este es muy polvosa esta sombra, pero bueno, compactándola sí pude lograr la intensidad. Luego difumina para corregir bordes y vamos a hacer un delineado antes de quitarnos el tape. Este delineado es de la marca Essence y es a prueba de agua. Me gusta porque es de larga duración, riza las pestañas. Luego vas a retirar lo que es los tapes y aplica máscara de pestañas abundantemente. Limpia los restos que inevitablemente cayeron de sombra y ahora sigamos con la piel. Me gusta aplicar esta base porque esta base, si la sabes construir, puede ser de alta cobertura. Aplica un corrector. Esta es de la marca Crayolan, que es un poquitito más claro que mi tono de piel. Vamos a hacer unos contornos en crema, ya que estos contornos queremos que sean bastante marcados porque es un maquillaje en fantasía. Difumina con una esponjita húmeda y luego sella con un polvo. A mí me gusta este polvo que es de la marca Crayolan porque es bien finito y remarca o repasa los contornos con un contorno en polvo. En las pestañas inferiores vamos a tratar de hacer un maquillaje solo en azul. Aplicamos el azul clarito y el azul Rey en lo que resta del ojo. Difumina subiendo como hacia el delineado, pero como que suavemente para que quede como integrado. Luego vamos a tomar una sombra café oscura y vamos a darle profundidad a las pestañas inferiores para que... Puedes tomar negro, pero yo preferí tomar marrón para que no quedara tan marcado. Aplica un blush que sea cálido, en este caso como coralito. Y por supuesto que este look tiene que llevar unas pestañas postizas, lo más dramáticas que te atrevas a utilizar. Aplica pestañas, máscara de pestañas en las pestañas inferiores, sin dejar grumo, siempre, siempre sin dejar grumo. Y vamos con los labios. Vamos a aplicar un delineador. Este es de Essence y este labial es de Profusion. Ambos son en tonalidades muy nude, casi que el color de los labios, porque ya en los ojos estamos suficientemente cargados. Me encanta este color. Es súper lindo para maquillajes cargados y para el día. Y se me olvidó. ¡No! El iluminador, por supuesto, no lo podemos obviar. Como este es de fantasía, aplícalo en la parte central del rostro. Aquí vamos a comenzar a hacer el lienzo de lo que es la cola alpaborreal. Y bueno, aquí te recomiendo que tomes un lápiz color carne, porque el tono marrón fue un poco difícil de cubrir. Y vamos a tomar una sombra marrón y vamos a dibujar lo que son los circulitos de los ojitos de la cola del paborreal, ¿ok? Para eso tenía una foto de paborreal frente, para irme guiando. Y les comento que estos circulitos u ojitos no están perfectamente colocados en su colita, así que ve tratando de hacerlo lo más simétrico que puedas. Posterior a eso, toma unas acuarelas que sean a base de agua y comienza a rellenar todos los ojitos en azul rey que dibujamos con sombra. Ok, esta que estoy usando es de la marca Meron, por si quieres comprarlas o probarlas. Y bueno, esta parte lleva muchísimo tiempo y así vas a hacer eso con cada uno de los ojitos. Toma un pincel delgado que te permita rellenar el color sin tanto conflicto o tanta dificultad. Aquí está la paleta, después toma un color más claro, en este caso como turquesa o azul clarito, y comienza a darle profundidad en los bordes, así sucesivamente con cada uno. En este caso yo fui realizando trazos cortitos en el borde, cortitos, cortitos y los iba uniendo para que me fuera dando esa óptica de pincelada. No tiene que quedar perfecto, pero sí hay que buscar la manera de que quede simétrico. Ahora toma un color amarillo, en este caso no se veía mucho, no es muy pigmentado, pero bueno. Trata de tener una acuarela que sea más pigmentada, pueden ser las que son una base de aceite. Esta base de agua me gusta porque la puedes borrar si tienes errores. Y realiza lo mismo, lo que es pintando el borde después del turquesa. Ve que cuando se seca se ve un poco más intenso el color. Y realízalo así sucesivamente con cada uno. Aquí está tratando de cuadrar y toma un color verde manzana y vuelve a hacer el mismo proceso entre cada ojito. ¿Qué va a hacer esto? Esto nos va a ayudar a que le dé profundidad a este maquillaje, fantasía. Les comento que lleva tiempo, me llevé aproximadamente dos, dos horas y media para que nos pudiera quedar de esta manera. Y aquí toma un color azul rey así, el más intenso que tengas en la paleta y comienza a dibujar lo que es el centro de esta colita. Si buscamos la colita de Pau Real y detallamos bien sus tonalidades, él no tiene un color unicolor, por así decirlo. O sea, no tiene un solo color, tiene un degradé entre tonos verdes y azules encantadores. Entonces esto es lo que estamos tratando de recrear en nuestro escote. Ves que aquí tomé un verde más, un verde más grama para que se viera ya como que lo surrealista. Y queremos que sea como en forma de pincelada, o sea, en forma de hoja, de hojitas o de plumas, porque ese es más o menos los trazos que tiene la cola del Pau Real. Aquí continúa, tómate tu tiempo, puedes utilizar un pincel más grande, que yo comencé con uno pequeñito. Y después para las partes más grandes sí, tomé un pincel más grande para que se hiciera un poco más sencillo. Solo que con mucho cuidado va realizando los trazos entre los circulitos que ya hemos pintado previamente. En mi caso ya lo llegué hasta aquí, pero tú puedes continuar todo el brazo. Y aquí quise como recrear, como que la colita del Pau Real nos tocaba la cara. Ok. Puedes dibujar tantos ojitos como te sientas capaz. Y sigue pintando. Te recomiendo que lo vayas dando profundidad entre colores verdes, claros, azules, amarillos y al final da toques en blanco, como vamos a ver. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En esta parte ve haciendo pinceladas así como que salteadas en tonos blancos porque esto nos va a ayudar a que sea un poco más de luz en este maquillaje. Y no sea como que todo verde o todo azul. Aquí dibuja los ojitos o unos puntitos en blanco para que sea también un punto de luz entre cada ojito del Pau Real. De la colita del Pau Real. Y aquí quise aplicar un poquito, si tienes a la mano, algunas gemas de bisutería para que le diera un poco más de brillo este maquillaje. Puedes hacerlo salteado o puedes hacerlo entre los ojitos. Este tipo de piedritas las consigues en cualquier cedería que esté cerca de tu casa. Y aquí quise aplicarle un poquito de sombra shimmer en la parte azul de los ojitos. Aquí vamos a tomar lo que es un pegamento para glitter y glitter dorado para darle un poquito más de brillo. Y puedes aplicarlo con un pincel o con tu dedito cuidadosamente porque si el glitter lo pegamos como en un solo lugar, si queda ya parchoso y nada lo mueve ya queda allí. Entonces aplícalo bien salteadito y descarga siempre el pincel. Aquí quise colocar más gemas que tenía por allí en azules en los ojitos del Pau Real para que le diera un poquito más de brillo al maquillaje. Aquí te puedes poner creativa, colocarlos en el centro, en la punta y así sucesivamente hasta lograr un efecto. Lo importante es que le des brillo, luz. Y aquí está el maquillaje. Pues es un maquillaje bastante elaborado y a la vez como que es sencillo. Si te animas, pues etiquétanos con el hashtag a maquillarte más. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Regálame un like. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!